Que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las 5'12, y a las 5'12, y a las 5'12 A las 5'12, chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebe doce Borracha todita cantando me conoce, yo sé que